The Geek Chronicles El briser transparente en el medio Conde se ve la figura con sus accesorios A la izquierda tenemos una imagen de la figura De Itachi, a la derecha unas letras En japonés que asumo es el nombre Realmente no lo entiendo, en la parte de arriba Leemos SH Figures y abajo tenemos Los logotipos de Naruto Shippuden Tamachi Nation y Bandai A la izquierda leemos Tamachi Web Exclusive Porque esta figura fue una exclusiva De la Tamachi Web Acá leemos Uchiha Itachi De este lado Tenemos el mismo escrito que no entiendo En la parte de abajo, la figura de Itachi Y el logotipo De SH Figures En el reverso del empaque tenemos a Itachi Mostrando algunos de sus accesorios Con su hermano Sasuke En una imagen muy bella, también tenemos algunas Advertencias o instrucciones que seguramente Nadie lee, pero bueno Pasemos a lo que de verdad nos interesa Que es la figura Así que empecemos a revisarla Y acá tenemos a Itachi En todo su esplendor Y en cuanto a mis pensamientos rápidos Esta es una de las figuras más buscadas Y cotizadas De la colección de Naruto De SH Figures Pues al haber sido una Tamachi Web Exclusive Su oportunidad de relanzamiento Es prácticamente nula Eso sin contar Con la gran popularidad del personaje Y en cuanto a la figura Previo a este video Tenía meses Incluso tal vez más de un año De no sostenerla en mis manos Y confieso que Pese a su sencillez Es un muy buen coleccionable Y me agrada bastante Tiene un buen número de accesorios Nada mal trabajo de pintura Y decente nivel de detalle Aunque muy mejorable Definitivamente Era una increíble figura Que valía totalmente la pena Cuando fue lanzada Tristemente No al precio Que la quieren dar Hoy en día Pero bueno Ya hablaremos A detalle De todos los departamentos De Itachi Así que Continuemos Con la revisión Pasamos ahora A los accesorios E iniciamos con rostros O cabezas intercambiables Y tenemos un total de cuatro Iniciando con el primer Rostro Con la mirada fría E inexpresiva De Itachi Tan característica de él Vamos a observar Que la boca No tiene expresión Y los ojos Tiene este semblante Tan frío De Itachi Tenemos también Un rostro Alegre Con los ojos cerrados Este es característico De esa famosa escena Entre Itachi y Sasuke Muy bien logrado Tenemos Un rostro Activando el Maginky Usharingan Acá podemos observar El nivel de detalle Lo trae el ojo derecho Muy buen rostro Y por último Tenemos uno Gritando Que si les soy honesto Se me hace El más débil De la figura Porque siento Que no lograron Retratar La expresión De grito Del personaje Se ve Se ve Bastante malo A mi gusto No me convence Para nada La boca Pero se agradece Que al menos Tengamos una opción Para efectos de combate Para realizar el cambio De rostros En la figura Debemos retirar La parte de enfrente Del cabello Retiramos el rostro Que ya no queremos Seleccionamos el nuevo Lo insertamos En los orificios Y lo sellamos Con la parte De enfrente Del cabello Y listo Pasamos ahora Con las manos Intercambiables Y tenemos Un total De nueve manos Iniciando con el par De puños cerrados Que tenemos En este momento En la figura Y cabe destacar Que todas las manos Derechas Vienen con el famoso Anillo de Akatsui Y Wakatsuki Perfectamente Esculpido Y trabajado En pintura Un detalle Muy bueno Que realza Definitivamente El valor De la figura Tenemos también Un par de manos En posición de agarre Semi relajadas O de combate Dependiendo de como Querramos emplearlas Vamos a ver acá La posición de los dedos Y en este anillo Se alcanza a ver Que igual Tenemos un trabajazo De esculpido Y pintura En la parte De abajo Tenemos Un par de manos En la característica Pose de Jutsu Del anime Que son Dos dedos Levantados Perfectamente Rectos Una mano derecha Con una posición Muy similar Pero con dos dedos Más levantados Y los que están Rectos Ahora están Ligeramente Curvos Igual parte De esa famosa Escena Entre Itachi Sasuke Tenemos otra Mano derecha Apuntando Y por último Una mano izquierda En esta posición Semi relajada Muy distinta A la que vimos Al inicio Para realizar El cambio de manos En la figura De Itachi Debemos retirar La que tenemos Actualmente En la figura Seleccionamos De nueva Y la insertamos En Itachi Y listo Y ya para terminar Con los accesorios Tenemos La túnica De Akatsuki O Akatsuki La cual podemos ver Que es un plástico Hasta cierto punto Suave Pero que no podemos Montar por encima De la figura Debido a que Nos obstruye Las manos Sería algo Como esto Tiene también Un peg Que enseguida Hablaremos de él Es retirable Sin problema Bueno Podríamos Posar A Itachi De esta manera Aunque No es la opción Correcta O al menos No la que nos Sugiere la figura Pues para hacer esto Debemos retirar Los brazos Que por cierto Salen muy fácilmente Acá tenemos uno Acá tenemos El otro Bajamos Ponemos la figura Acá observamos Que hay un pequeño Orificio Y acá hay Un pequeño Pues digamos Accesorio Para montarlo Y listo Acá tenemos A Itachi En su túnica Y vaya que se ve Muy bien Tenemos igual La opción De mantenerlo Con el cabello así O ponerle la coleta Solo que En la túnica De Akatsuki La coleta No es una opción Y bueno El peg Que mencionamos Hace unos segundos Es para ponerlo En la túnica Ya sea que querramos Posarlo Con una mano O bien De esta manera Sin nada La mano sugerida Para esta posición Es la Entreabierta Que no viene Con anillo Es decir La mano izquierda La ponemos Y listo Algo como esto Pasamos ahora A las articulaciones Y lo posaremos De esta forma Porque con la túnica Todo queda Absolutamente Obstruido Salvo la cabeza Rodillas Y pies Y bueno Iniciamos con la cabeza Que puede rotar En 360 Y tiene un excelente Rango de movimiento Al frente Atrás Y a los lados Logrando prácticamente El movimiento Perfecto Tenemos Que la coleta Está articulada De una manera Muy buena Que nos permite Rotarla En 360 Bajarla Levantarla Y hacer a los lados Para darle un efecto De movimiento Excelente Los hombros Podemos Levantarlos Hasta acá Muy muy alto Bajarlos así De poder ser Ligeramente Arriba Y abajo Aunque no debemos Jalar muy fuerte Porque son propensos A salirse Rotan Entre 60 De esta manera También podemos Rotarlos En esta posición Para darle otro Tipo de poses Tiene una articulación Decente De mariposa Aunque no es La gran cosa Pero definitivamente Ayuda con algunas Posiciones Tenemos Dos puntos De articulación Excelentes En el codo Acá podemos ver El rango de movimiento Muy bueno La muñeca Rota Transcente Y puede ser Arriba Abajo Y a los lados Debido a que Esté en un Ball joint Pasamos a la Articulación De la cintura Y la parte Superior Del abdomen Que son Dos secciones Que juntas Nos dan un Movimiento Muy pobre Hacia el frente Acá Si no entiendo Por qué Es tan Pobre El movimiento Pero Hacia atrás Nos dieron Un rango Decente A los lados También tenemos Un muy buen Rango De movimiento Bueno la cintura Puede rotarle Entre 60 Y la parte Superior del abdomen Tiene un muy Pobre movimiento Prácticamente Nulo Debido al Esculpido La pierna Puede patear Bastante Bien Pese a la falda Pues está hecha En un plástico Suave Y acá Podrá parecer Que está cerrada Sin embargo Tiene una pequeña Abertura Del otro lado Que permite El movimiento De las piernas También podemos Hacer hacia atrás Muy bien Se abre En split No perfecto Pero es un rango Decente Rota 360 En la entrepierna Y puede bajar Y subir Ligeramente Las piernas Tiene dos Excelentes puntos De articulación En las rodillas Y por último El pie Le rota 360 Puede hacer abajo Muy bien Arriba también Excelente Tiene articulación En los dedos Y una muy buena Articulación De pivote Para lograr Muchas poses Excelentes Con Itachi De verdad Que no es un mal Rango de movimiento Y si le soy honesto Lo único Que me molesta Es el pobre Rango de movimiento Hacia el frente Que me extraña Que no puede hacer Casi nada Pasamos ahora Al departamento De diseño Esculpido Y pintura Iniciamos con pintura Y tenemos Un trabajo Hermoso Para retratar El sharingan En los ojos Ese rojo Sobresale Excelente En contraste Con el tono Tan pálido De la piel El cabello Tiene un buen tono De color La ropa Igual Bastante Bueno Aunque siento Que se ve Demasiado plana Le faltó Detallado Un poco De sombreado No es que Todas SH Figuarts Lo necesiten Pero al menos Estas que tienen Un trabajo No tan notorio Si necesitan Hacerles Algo Que las haga Resaltar Tenemos un trabajo De pintura Igual En la parte De los pies Decente Las tonalidades No me quejo No son malas Definitivamente Tampoco son Perfectas Los rostros Me encanta El trabajo Que hicieron Para recrear El maguenco Igual Este excelente Todos Estos son Muy buenos Y bien Lo otro De pintura Sería La túnica Donde podemos Ver las nubecitas De Akatsuki Muy bien Delineadas Un buen trabajo De pintura En general Pese a sus limitaciones No me quejo Del todo Hablamos ahora De esculpido Donde si Tengo unos Cuantos Detalles Pues Aunado El diseño El cabello Se me hace Excesivamente Malo Está Muy muy Plano Podemos ver que tiene un cierto detallado en la colita Que tampoco es la gran cosa Pero no se ve mal Sin embargo El cabello principal Está Liso Liso Completamente Y cierto que le resta Mucha presencia a la figura De ahí en más Entiendo que este traje No se prestaba Para una gran Apariencia Sin embargo Lo dejaron muy Simplón Al menos me gusta La parte de abajo De la túnica Este detallado El patrón Se ve bien Acá Siento que le pueden haber hecho Un delineado A las botas A las vendas De acá Algo así como hicieron Con Rock Lee Ponerle un poco Detallado Lo que sea Para resaltar Algo El relieve De la figura Que si les quedó Muy muy pobre Y bueno Por supuesto Los rostros Ahí si Muy bien logrados Salvo el que está gritando Que no me convence Del todo Siento que es el más Pobre con la figura Como ya había mencionado Pero bueno Algo que si es importante Notar Es el símbolo De Konoha La aldea oculta Entre las hojas Que hermoso Delineado Le pusieron Trabajazo De esculpido En verdad Esa línea Que corta el símbolo La mitad Igual está excelente Muy muy buen Trabajo de esculpido Vamos a ver acá Igual el collar Bastante bueno Siendo honestos Tiene sus pros Y contras No es una figura Perfecta Pero está Muy lejos De ser una mala figura Ahora bien Ya para terminar En cuanto al diseño Ya dije lo más importante No me gusta Que se zafen Tan fácilmente Los hombros Entiendo El mecanismo Es para poner fácilmente La túnica Pero un poco más De resistencia No hubiera estado mal La parte De la articulación Que no haga nada Al frente Es muy molesto Eso sí Y bueno Si me gustó El detallado De la faldita Que está Ciertamente Disimulada La separación Para darnos Un movimiento Aceptable Y bueno Ya por último Hablar de la túnica Que creo Es lo más importante En esta figura Y es que La túnica está bien Pero Previamente A su lanzamiento Nos habían mostrado Un diseño Ligeramente articulado De los brazos Y yo creo Que hubiera quedado Mucho mejor Que una túnica Simplona Como esta Aunque claro Había sido perfecto Que nos incluyeran Ambas versiones Una parte articulada Y una parte sencilla Obviamente Iba a disparar Hasta las nubes Y el valor de la figura Pero creo yo Que le iba a valer Totalmente Después de todo Era una Tamashi Web Exclusive Y se trata de Itachi Uno de los personajes Más queridos de Naruto Así que Fuera de eso La figura No tiene mayor detalle Algo simplona Como ya he dicho Varias veces Pero cumple Con su cometido Pasamos ahora Al último departamento Los tamaños Y tenemos que Itachi mide Aproximadamente 14.5 centímetros Desde los pies Hasta la parte Más alta De su cabeza Ahora vamos a compararlo Con más personajes De Naruto Y distintas marcas De la escala De 6 pulgadas Empezamos las comparaciones Con otros personajes De Naruto De la línea S.H.Figuarts De izquierda a derecha Naruto Rock Lee Sasuke Y Kakashi Comparando ahora Con unos protagonistas De anime Lo tenemos de izquierda a derecha Con Goku De S.H.Figuarts Comparando ahora Con unos personajes De historietas De distintas marcas Lo tenemos de izquierda a derecha Con el Capitán América De Mezco 112 Carnage De Marvel Legends Superman De Injustice De S.H.Figuarts Y Spider-Man De Mafix Comparando ahora Con unos luchadores Callejeros Lo tenemos de izquierda a derecha Con Batman De Dark Knight Returns De Mafix Ryu De S.H.Figuarts Leonardo De S.H.Figuarts Y Old Man Tommy De Lightning Collection Y ya para terminar Las comparaciones Lo tenemos junto A unos protagonistas De videojuegos De izquierda a derecha Sora de Brink Arts Master Chief De Thousand Toys De Sentinel Mega Man De 4 Ingenial De Sentinel Y Link En su versión De Twilight Princess De Figma En cuanto a mis pensamientos Finales Hay que reconocer Lo bien Que está la figura Sin embargo No me encanta La estética En general Ojo No digo que sea mala Pero siento que es muy mejorable Y eso es lo que no me convence Fuera de los detalles estéticos Hitachi Es un muy buen coleccionable Sobre todo Divertido Aunque me hubiese gustado Tener más opciones De movimiento Con la túnica puesta Pero supongo Es ahí donde entran Las túnicas de tela A hacer el trabajo Así que sería cuestión De adquirir Alguna como esa Pero definitivamente Me hubiese gustado Mucho más Tener la opción De plástico Tal y como vimos En el prototipo En conclusión Es una gran pieza Con ligeros detalles Aquí y allá Que si bien Me disgustan Tampoco considero Que la demeriten mucho Y se la puedo recomendar Ampliamente A cualquier fanático De Naruto Eso sí El precio actual Se me hace Una exageración Y siento que Definitivamente No lo vale Pero ya es decisión De cada quien El pagarlo O no Y bueno amigos Eso fue todo Por esta video reseña No olviden Dejar su like Y suscribirse Al canal The Geek Chronicles Para más videos Hasta luego ¡Suscríbete al canal!